Seguimos saludando a la gente importante, a la gente importante en todo el centro público chelero Grabando con las cámaras de Johnny, Johnny, Johnny Films, Johnny Films Eso se llama, en la soledad, en la Sorrlana Internacional Que es un bonito homenaje, con el rey Lino, su nuevo caricia Para Grinco de Ceres, Chuy de Guachipa, en el penal de Guaral, de parte de Grinco Anthony ¡Feliz cumpleaños City! Para Michi, Sabana Vinci, para estar la gente hermosa Las pieras, son ellos a las pieras Para Popo, su hermano y él, la mamina Cruz, la mamina Cruz ¡Maray! ¡Ucrema! En la soledad, de nuestro muchacho Y le dio hermoso su amor En la oscuridad, se vuelve una chica La reverida, de su validad Somos cita, de navidad Que sucede, en los sonorados Yo quisiera, en ese mundo Existiera, solo se encerra Que suena Caاب- Para Michi, para Cris Las pieras, su herazgo Y Gran Sorrián Internacional Compe sobrosa El chico de la tele En la oscuridad se encuentra un muchacho, y que hermoso son su amor. En la oscuridad se encuentra una chica arrepentida de su malidad, su agocita de la herida, que sucede en los oscurados. Y hoy quisiera que en ese buco, que existiera solamente el amor. ¡Ojalá bebedece! ¡Y la soledad! Y su bandita, reclamalos, bonito homenaje para el rey Vico y su grupo Caricia, el anzorriano, internacionalmente con todas las novedades con todos los éxitos calientes. Feliz cumpleaños, chiqui. De agudo.